Aunque hay una serie de artistas latinos que están teniendo un éxito arrollador a nivel global, eso no implica para que este también sea el momento de otros artistas que no tienen tantísimo éxito. Es el tiempo que les ha tocado vivir y es el tiempo en el que se están expresando. Y hay música fascinante en todos los géneros. Has citado, creo que casi todos, en el tercénero urbano, aunque creo que Tandana y Rosalía tienen sus particularidades. Pero también hay muchos artistas que están teniendo un éxito global maravilloso desde la revisión del folclor y pienso en Natalia, pienso en Silvana, pienso en Món la Verde. Y pensar que este es el tiempo de Tancana y no es el tiempo de Natalia me parece que no es cierto. Y también hay muchos artistas en toda la región dentro del género latinoamericano, o rock en español, o como lo queramos llamar, que están haciendo grandes discos. Pienso que los discos que nos ha ofrecido León, La Reina y Zoe, pienso que el último disco de Austin TV es fantástico, pienso en grupos como Babasónicos o como Conociendo Rusia en Argentina. Todo eso está ocurriendo hoy, en los 2020. Entonces, cuando hacemos un panorama de lo que ocurre el día de hoy, mirar solo los discos más vendidos es quedarnos con una porción que no es la definición total del panorama, solo una parcela. Entonces, bienvenida a esa parcela. Gracias.